TVU Noticias Tarde La encuesta que tenemos para el día de hoy Que usted puede revisar todos los días En nuestra cuenta ex Arroba TVU Noticias Este domingo 26 de noviembre Desde las 9 horas se llevará a cabo La séptima versión de la corrida De las cuatro lagunas en Concepción ¿En qué distancia te gustaría participar? Ahí están algunas opciones La gran mayoría se está inclinando Por los 3 kilómetros Ahí seleccionaron los 5 kilómetros Ahí también tenemos La categoría de los 10 kilómetros Ya lo sabe Hemos tenido la oportunidad De transmitir esta corrida Y nuevamente estaremos pendientes A cómo se está desarrollando Esta nueva edición en la laguna Lo custodio, lo galindo Para que usted forme parte del evento Y no se olvide nosotros Siempre todos los días Desde muy temprano Nuevas encuestas en nuestra cuenta oficial De ex arroba TVU Noticias Repasamos lo que ocurrió Durante este fin de semana Específicamente con el Ocean Hackathon Para esta versión del año 2023 Cuatro equipos se enfrentaron Para, o más que se enfrentaron Compitieron para ver Qué proyecto nos va a representar En Brest, Francia Pasemos a ver detalles En el siguiente informe Es nuestro océano El Pacífico Hábitat de diferentes especies Y ecosistemas Constantemente bajo amenaza Los factores climáticos Y la contaminación Son tan solo algunos Cuidar espacios naturales Puede sonar como una misión Difícil de lograr Un objetivo que ellos y ellas Buscan cumplir Y están dando pasos gigantes Es el centro en Preudec Cuatro equipos de investigadores E investigadoras reunidos Todo listo para iniciar El Ocean Hackathon 2023 Se trata de una maratón De 48 horas En que varios equipos compiten Por presentar una solución digital A uno de los principales Riesgos del océano Que ellos tienen que elegir Nueve edición en la que Chile Participa por segunda vez Y donde la Universidad de Concepción Es una de las 14 sedes El equipo ganador Representará al país En la gran final En Brest, Francia Pero como es una iniciativa Que nació en Francia Obviamente para nosotros Es importante acompañarla Y el hecho de tener socios En Chile Que nos permiten hacer Este Hackathon desde hace tres años Es algo muy positivo Es el día de las presentaciones Después de dos días de investigación Los equipos se preparan Para presentar ante el jurado Ya finalizadas las exposiciones Es el momento de evaluar Después de una larga espera Se dio a conocer al equipo Que representará a Chile En Francia El equipo License to Krill Fue el ganador Iniciativa que busca entender El comportamiento del Krill Para evitar la explotación Del recurso Entender cuáles son Los parámetros Que modelan Más o menos Lo que es el comportamiento Del Krill Y mediante Las bases de datos Que nos fueron provistas Por la organización Poder ver A dónde va a estar el Krill Para poder hacer Un buen uso De este conocimiento Fue entretenido Porque al final El esfuerzo que hicimos Sí rindió un fruto Pero además de que Venir a Concepción Fue poder conocer Otros proyectos Que fueron muy interesantes Y poder conocer gente Y hablar sobre el tema Y había distintos criterios Entonces por un lado Tú tienes el tema De qué tan atractivo es algo Que se presenta a primera vista Y después tienes que ver Qué tan es la profundidad técnica Que hay detrás Y cuál es la proyección Que puede darse Así que nosotros tratamos De hacer una evaluación Que conjugar a todos estos factores Esperando que el equipo Que vaya a representar a Chile Se prepare en este mes que queda Ahora los objetivos Están puestos en la gran final No solo representan un proyecto Sino que a todo un país Las expectativas son altas Representamos ahora a Chile Y todos los proyectos Que dieron lo mejor de sí también Y que aunque no hayan podido Quedarse con la victoria Podría decirse Nosotros vamos a estar Representándolos allá en Francia Y esperamos poder obtener El primer lugar también Para enorgullecer a nuestro país A Conce y a Haki también Y así es como se cierra Una nueva versión Del Ocean Hackathon Victoria para un equipo Que es tan solo el inicio El amplio mar Nuestros sistemas Los suyos Ya lo agradece Una de las varias actividades Que se desarrollaron En la Universidad de Concepción Durante este fin de semana Pero también repasar Lo que se viene Para este sábado 25 Específicamente La actividad de La Feria Universitaria De las Infancias Ahí estamos viendo Una par de imágenes De contexto En esa materia Déjame hablarles un poco Porque claro Durante esta semana De noviembre Se lleva a cabo El día de conmemoración De las infancias Y por lo mismo Va a ser una actividad Donde se va a estar Desarrollando Diferentes juegos educativos También actividades lúdicas Por mencionar algunos Ahí están viendo en pantalla Desde la página oficial De ex de vinculación Con el medio De la Universidad de Concepción Este sábado 25 de noviembre Te invitamos a participar En la Feria Universitaria De las Infancias Desde las 12 A las 18 horas Extendemos la invitación Nuevamente Aquí Para dar más detalle En los prados De la Universidad De Concepción Específicamente La Laguna De los Patos Nuevamente Actividades varias Desde juegos educativos Actividades Música Por mencionar algunos Todo para que Tenga un panorama Para el fin de semana Y al mismo tiempo Forme parte De las actividades Que tiene que ofrecer En la Universidad De Concepción Fue durante la semana Anterior Donde dimos a conocer Información En relación A lo que fue El incendio En Mulchen No olvidar Que fue Un siniestro Que se desarrolló En el casco Urbano De la zona Específicamente Que afectó A diferentes Viviendas Y locales No olvidar Que ese Perímetro Fue reconstruido Para la época De los terremotos Y que al mismo tiempo Estaba Se estaba pensando Precisamente En seguir Promoviendo A estos Emprendimientos En embargo Ocurrió este siniestro Que afectó Por lo menos De manera preliminar Eso con la información Que se manejaba En ese entonces Afectó A cerca de 50 familias En base A una actualización Bueno ya lo están Viendo en el generador De caracteres Ya se están haciendo Los primeros trabajos Después del incendio Para la situación De locales Casas Y al mismo tiempo Se habló De manera directa Con el alcalde Para poder ver Que era lo que Se necesitaba En ese entonces Y por lo mismo Anunciaban Que están en conversaciones Con desarrollo social Y al mismo tiempo Con otras instituciones Para lo que iba a ser La reconstrucción Y también Restitución De los mismos Emprendimientos Que se vieron afectados Tenemos declaraciones De lo que fue De lo que son Estos trabajos Después del incendio En el casco histórico Pasemos a escucharlas Un momento Que es muy triste Para nosotros Por el El incendio Que Días pasados Nos ocurrió A nuestros amigos Y colegas comerciantes De aquí De la comuna De Mulchen Y También Contarle que estamos En conversaciones Con el municipio Que es el ente Que está haciendo Las gestiones Para poder Ver algún Fondo Del gobierno Regional Para poder Que nuestros Amigos comerciantes Se vuelvan a parar Y seguir trabajando En nuestra comuna De Mulchen Soy hijo De conformando De una familia ¿No es cierto? De cinco hermanos Mami y madre De 87 años Y Vivir una tragedia De esta magnitud Ha sido Un golpe Súper duro Porque Hemos quedado Prácticamente En cero Prácticamente Aquí El incendio No se produjo Aquí Venía De otro lado Y La señora Lo perdió Prácticamente Todo O sea Quedó Abrazo Salió Con el pijama Y unas Plactumas Por afuera Y un hijo Que tenía Ella También Minus Válido Y Carabineros Y bomberos Lo sacaron Hacia afuera Se escaparon Con vida Algunos De los vecinos Afectados Después Del incendio Y bueno También La misma Declaración Desde la misma Cámara de Comercio Por el momento El trabajo Se está Consistiendo Específicamente En tratar De quitar Los escombros Y también Tratar de ver Que se puede Rescatar Dentro Del perímetro Al mismo tiempo Nuevamente Son trabajos Que se están Anunciando Y que Al mismo tiempo Tienen como objetivo Tratar de En este caso Re-reconstruir Por decirlo De una forma El casco histórico De Mulchen El sector comercial El barrio comercial De Mulchen Pasamos a Materia Internacional Y también Durante el fin de semana Estuvimos pendientes A lo que fue Las elecciones En Argentina Y que bueno El resultado Dio como A Javier Milei Para algunos El primer Presidente libertario Del mundo Que irrumpió De manera Estrepitosa En las elecciones Ante su Contrincante Masa Pasemos a ver Detalles De los posibles Escenarios Y también El análisis En materia Internacional En la siguiente En la siguiente Entrevista TVU Noticias Somos Información Contamos Historias No De cierta manera Yo diría Depende Del lado Político Que uno Tiene Y la burbuja En la cual Uno está Metida Desde la Centro izquierda Había Un deseo Que no salga A mi ley Por el miedo También Que podía Tener impacto En otros países Como Chile Mirando hacia Adelante Pero si uno Miraba Las encuestas Especialmente Una encuesta Que salió Que también Predicó Que iba A ganar Las primarias Parece que Estaba muy presente Allá Y después Si uno Analiza Los resultados De la primera Vuelta Uno puede ver Que la derecha Tradicional Cierto De los radicales Apoyaba Que Tenía Muchos votos Y si uno Sumaba Los que tiene Javier Milé Con los que tuvo La derecha Tenía muy buena Posibilidad De ganar Y Ganaron Cierto De cierta forma Yo diría Es un rechazo A lo que ha sido Peronismo Dentro de Argentina Especialmente El tema De corrupción Fue un tema Muy importante Y ese tema Que Asencialmente Muchos De las personas Ya No se identifica Con los partidos Políticos Y se explica Porque Javier Milé Salió A la segunda Vuelta Y no la Candidata De la derecha Bueno Ahí está También uno De los temas Lo que señala Ginny Que es justamente Esto del peronismo Del antiperonismo Que se ha hablado En Argentina Sobre todo Con la llegada De Javier Milé ¿Cuál es el contexto Político actual Que justamente Se genera Esta situación? Yo diría Parecido a Chile En el sentido Que rechaza A los partidos Políticos ¿Cierto? Como eso Hay una tendencia Hacia la derecha O hacia Si quieres Mayor libertad Fue uno De los mensajes Principales Que tenía Milé Y peronismo Mucho más basado En derechos Como eso Por eso Yo digo De cierta forma Como muy parecido A Chile En ese sentido Como eso Vamos a Una economía Más dinámica Menos inflación Que prometía Javier Milé Y planteaba Como soluciones Bastante sencillas En checomida A lo menos En el discurso Pero va a ser Mucho más difícil Ponerlo en práctica Mientras que Peronismo Uno como El actual gobierno Que tiene Una inflación De verdad Tremendamente alta Para cualquier país Este como va Pegando fuerte A todo el mundo Especialmente A los sectores Más vulnerables Y que no Ha logrado Abordar Pero son mucho más Que tiene Una máquina política Como si tiene Igual hartos votos Pero parece que Especialmente Los jóvenes Votaron Por Milé Por ese discurso Un poquito más Uno dice Antisistema Pero es como Uno más De libertad De cierta manera Y antiprivilegios De cierta manera Que se asocia Con peronismo Atacando incluso La clase política También En parte de su discurso Sí, sí, sí Y ese es donde Va a generar Una tensión A mí me recuerdo Mucho de Trump En Estados Unidos Muestro La derecha De cierta manera Hace como Un acuerdo Para apoyar Javier Milé Pensando que Ellos van a controlar Milé Porque él no tiene Experiencia política Ese se podía ver Por ejemplo En el debate Que como Pero al mismo tiempo Tiene una conexión Y la gente Creen en él De cierta forma Por eso hay que ver Como la derecha Que no lo quiere Tanto tampoco Va trabajando Con Javier Milé Yo creo que va a ser Parecido a lo que ha sido Socialismo democrático Con Frente Amplio Donald Trump Incluso reaccionó A este Con su Con su slogan Que lo llevó Obviamente también Durante mucho tiempo En Estados Unidos Que lo llevó A la Casa Blanca También Y ahora Con Argentina Make Argentina Great Again Señaló Donald Trump En su cuenta Sí Que tiene que ver También con el mismo Discurso De Milé Que habló Que antes Argentina Era uno de los países Una de las economías Más grandes Peronismo Que ha llevado Cierto Al fracaso Y esencialmente Vamos a ir recuperando Eso TVU Noticias Somos información Contamos historias Recuerde que si quiere Revisar la entrevista Completa Lo puede hacer En nuestro canal De YouTube Oficial Arroba TVU Guión Bajo Televisión Pasamos a otra Materia Específicamente En la comuna De Penco Porque desde Bomberos Se están haciendo Diferentes gestiones Para precisamente Tener todo el apoyo Posible Para esta temporada De incendios Forestales Ahí estamos viendo En imágenes Algunos registros De lo que fue La última temporada Y no olvidar Que también estuvimos Presentes en diferentes Puntos Cerro El Santo Por mencionar Algunos También otros sectores Rinco 1 Rinco 2 En fin Pero también Se hizo el llamado Para la aprobación De inversión De Mil 176 millones De pesos Para reforzar La operatividad En este caso La gente En Penco Específicamente Los funcionarios Y voluntarias De bomberos Solicitan El acceso Regional Del Bío Otrogar Su aprobación A una inversión Crucial De 1.176 Millones De pesos Destinada A fortalecer La capacidad Operativa De los valientes Bomberos De Benco Para la inminente Temporada De verano Esta aprobación Se convierte En un paso Fundamental Para salvaguardar Y proteger La comunidad Ante posibles Amenazas De incendios Forestales En la comuna Pasemos a escuchar Algunas de las Reacciones Por parte De la Tanto del Comité De expertos De la Unión Comunal De Benco Tanto como Del superintendente De bomberos Los bomberos De Benco Puedan combatir Los próximos Incendios Se necesita La aprobación De este proyecto Que considera La adquisición De cuatro camiones Y la implementación De 250 Uniformes Por favor No permitan Que los sectores Rurales De la comuna Se quemen Necesitan estos recursos Para poder combatir De forma eficiente Los próximos Incendios Forestales Le pido A los consejeros Regionales Que nos apoyen Y aprueben Este proyecto Para poder combatir Los incendios Forestales Ya que Es primordial Que podamos Tener estos recursos Para poder combatir Los incendios Forestales Del próximo año Evidentemente A nosotros Nos consta Lo que significa Una mayor inversión Para las instituciones Especialmente bomberos Y también En la misma Comuna de Benco Nuevamente Que estuvimos pendientes A como se estaba Desarrollando No solo los incendios Sino también Los mismos Trabajos De reconstrucción Después de lo que fue La situación Vivida El último verano Bueno También retomando Con la información Se ha resaltado La urgencia De estos recursos Para equipar De manera apropiada A los bomberos Y citando Es imperativo Evitar que los incendios Forestales Arrasen Nuestros espacios rurales Los bomberos Requieren estos recursos Para afrontar Cualquier emergencia Han señalado Bueno También como habían Escuchado Ahí Al Al señor Rodrigo Vera En este caso El proyecto Presentado por el cuerpo De bomberos Considera Lo siguiente La adquisición De cuatro carros Cisterna Con una capacidad De 10.000 litros Cada uno La incorporación De dos camionetas Especializadas La integración De dos furgones Destinados al despliego Operativo Y la provisión De 250 uniformes Completos Que obviamente Son piezas claves Al momento De combatir Algún incendio Forestal O un incendio En general Pasamos a otras Informaciones Y bueno Lo habíamos anunciado Al principio Que aquí En la Universidad De Concepción Se está conmemorando El día De las infancias Y también Complementándose Con estas actividades Se realizó Una En el campus De la En el campus De la Universidad De Concepción Se de Concepción Pasemos a ver Más detalles En el siguiente informe Con esta presentación Las y los niños De la Escuela Artística Enrique Soro De San Pedro De La Paz Fueron parte De las actividades En el Día Mundial De la Infancia En la Universidad De Concepción El lema De ambas Interpretaciones Fue Vivir en Paz Un objetivo Y una realidad Que estos niños Y niñas Esperan Para sus vidas Este trabajo Que acabamos De presentar Es un trabajo Que venimos realizando Durante el mes de abril Entonces estos niños Llevan muy poco tiempo Trabajando en el taller Pero con mucho entusiasmo Y mucho compromiso Fue la plaza Del estudiante El lugar Escogido Para la semana De las infancias Y adolescencias En la Universidad De Concepción La visita Del recién asumido Defensor de la Niñez Permitió Articular Los nuevos objetivos Para la protección De la infancia En el país Con una mirada Que involucra A todas las áreas Del conocimiento Pero integral Hay una serie De temas Que al día de hoy Son preocupantes Y que implican Un desafío Para los derechos De los niños Niños y adolescentes Como es La pobreza La exclusión escolar La situación De los niños Niñas y adolescentes Que están bajo La protección Del Estado Y la violencia Como uno de los temas Más preocupantes Para generar Mecanismos Que permitan Abordar Preventivamente Situaciones Que afectan A los niños Niñas y adolescentes En el país En este sentido Relevar El trabajo Que se desarrolla Y el compromiso Y la vocación Pública De la universidad Respecto Del compromiso Con la niñez Y la adolescencia Yo quiero destacar El trabajo Que se ha hecho También en la formación De alumnos y alumnas De las distintas Carreras A propósito De el trabajo Que desarrolla El PIA De la UDEC Que permite Transversalizar El enfoque de derechos En las distintas Carreras Universitarias Las políticas En la protección De la vida En la infancia Datan desde La declaración Universal De los derechos Del niño En 1959 Cerca de 64 años Han pasado Y el progreso Es destacado En el ámbito Formativo Con nuevas miradas Que buscan Integrar Con perspectiva Hacia el futuro Creemos que eso Tiene varias lecturas Tal vez la primera Es la importancia De seguir avanzando En estrategias Para descentralizar Nuestro país Y por otro lado Una lectura importante Que es el reconocimiento Al trabajo Que históricamente Ha hecho La Universidad De Concepción Con distintas Alternativas O iniciativas Alineadas Con la formación De nuestros estudiantes Con la investigación O también Con la vinculación Con el medio Son estas instancias Donde los propios Niños Niñas Y adolescentes Entregan el mensaje A la ciudadanía Por un futuro mejor La Universidad De Concepción Se convirtió En el escenario Para continuar Con el desarrollo De políticas públicas Y educacionales En la semana De las infancias Y adolescencias Y el eje Y bueno Nos gustaría Empezar con la entrevista Del día de hoy En este caso Se anunció La nueva Directiva Dentro de Ferepa Bio Bio Y nos gustaría Ahondar en los desafíos También las diferentes Proyecciones Expectativas También de lo que Va a ser Esta nueva dirigencia Y para ahondar en la materia Me acompaña El día de hoy Cristian Arancidia Presidente de Ferepa Bio Bio ¿Cómo está? Presidente Muy buenas tardes También Buenas tardes Carlos Muchas gracias Y también Marta San Martín La primera Directora de Ferepa Bio Bio Muy bienvenida También a TVU Inclusión Dentro de la misma Institución Partamos con Cristian ¿Cómo lo ves Tú Desde tu Mismo cargo En esta oportunidad? Bueno Para nosotros Como Ferepa Bio Bio Desde hace un tiempo Ha sido fundamental El rol de la mujer Dentro del sector Pesquero artesanal Dentro de la dirigencia Hoy día La presencia De Marta En el directorio Nos permite Poder posicionar Los temas De la mujer En la pesca artesanal Que es mucho más allá De las algas Que abarca Un sinnúmero de actividades Que desarrollan hoy día Y eso también Es nuestra carta Hoy día Para que la voz De la mujer De Ferepa Pueda estar presente En las distintas Instancias de discusión Que existen A nivel regional Marta Un poco hablar De precisamente El rol de la mujer Dentro de la industria Pesquera Bueno Está Por decirlo de una forma Está bastante invisibilizado O quizá muchas veces Obvia deliberadamente Lo que es el trabajo Femenino Yo recuerdo incluso El caso de Lota Por ejemplo Muchas trabajadoras Del ruro pesquero Se vieron fuertemente Afectadas por la pandemia Y al mismo tiempo Se trataban de encontrar Diferentes métodos Para poder revitalizar Un poco Lo que era La pesca artesanal ¿Cómo lo ves tú Ahora que estás Asumiendo un cargo También bastante importante Para la institución? Claro A ver Lo veo de esta forma De que las mujeres Siempre estuvimos como Atrás del hombre Como 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 que nunca se los vio Que somos capaces De hacer algo más Como dice Cristian No solamente No solamente somos Algueras Si somos Armadoras Somos presidentas De instituciones A donde yo soy Presidenta de un sindicato De puro hombre Soy la única mujer Y veo esto Que tenemos que reinventarlo Hacer cosas Estoy aquí como Para sacar la voz Por las mujeres Que no somos representadas Somos Como Hay un grupo De personas De mujeres Que son representadas Pero nosotros Hay acá un grupo De que no somos Muy representadas Por esas personas Entonces necesitamos También ser escuchadas Y lo veo Que No sé Si a través de mí Podemos hacer eso Hay muchas mujeres Que votaron por mí Entonces yo igual Tengo un compromiso Con ellas Es precisamente En eso De las proyecciones De la institución Ahora con esta Nueva dirigencia Cómo Se ve el trabajo Cuáles son Las principales Prioridades Partamos con Marta En esa área ¿Qué es lo primero Que se va a tratar De ahondar Quizá incluso En esa misma línea De lo que tú Me habías mencionado El rol Hablar un poco más Del rol de la mujer Aumentar la presencia De mujeres ¿Cómo lo ves tú? A ver Nosotros Queremos participar De lo que se Proponga De la ley De pesca Nosotros queremos Ser escuchadas también Proponer nuestras inquietudes Tenemos Harta falencia En eso Y debemos Ser partícipes De todas Las opiniones De todo Lo que se pueda Hacer con la ley De pesca Lo que viene Y ser partícipes De eso Es como No lo dejen afuera Como mujeres Eso Cristian Misma pregunta Las proyecciones De la misma dirigencia ¿Cuáles son los problemas Que se están tratando De mitigar ahora ya? Bueno Ferepa Hace un tiempo Con más de 35 años De trayectoria Es La organización Creo Más validada Para poder hacer Un diagnóstico Sectorial De la pesca Artesanal Hoy día La pesca Artesanal Tiene distintas Aristas Lo que nos Convoca a nosotros Son la pesca De pequeña escala Los buzos Mariscadores Recolectores Orillas Y Alguera Que son la gente De la caleta En realidad La que vive en la caleta La que desarrolla Actividad allá Y esa atención A nosotros Nos han permitido Identificar algunas brechas Que hoy día Queremos abordar Como federación Principalmente Enfocado en Nuevas políticas De desarrollo pesquero Para la región Que estamos compartiendo Con el gobierno regional Hoy día La pesca A pequeña escala Que es una visión Que ha estado descuidada Hace mucho tiempo Que es la pesca A pequeña escala Es esa pesquería Que hoy día Está prácticamente Precarizada La pesca fina El congrio La cabrilla La corvina Que no tienen estudios De parte de la autoridad Y que hoy día Muestran un potencial Enorme Para el desarrollo De las caletas De la región Del Bío Bío Hablabas de aristas ¿Cuáles son De esas otras aristas También? Bueno, también está Un problema Con la asignación De recursos Por parte De los entes Del Estado A las distintas Problemáticas Del sector pesquero Artesanal Creemos que hay Un sesgo ahí De visión clara Respecto a las reales Necesidades De la pesca artesanal Lo que hace Que muchos De los fondos Del Estado En sus distintas Dimensiones Indespa Gobierno Regional Y otros Sean mal Enfocados En la necesidad Real de la pesca artesanal Y ahí es donde Queremos nosotros Poner un acento También de ser claros Con la autoridad Sectorial De que cuando ellos Planteen programas Claves para la pesca Artesanal Esos programas Tengan al menos Una visión más Certera de lo que La pesca artesanal Realmente necesita Y que no Hoy día Las instituciones Que desarrollan Estos programas Se quedan con Gran parte De esos recursos Quedando lo menos En beneficio De la pesca artesanal Hay varios temas Cristian, Marta Y uno de ellos Que hemos también Llevado de manera Reiterada Es específicamente La ley De caletas El proyecto De la ley De caletas Que bueno Se enfoca Precisamente En tratar De innovar Un poco Lo que es El sistema Pesquero ¿Cómo va ¿Cómo va Ese trabajo Y al mismo tiempo La última vez Que hablamos Del tema Estaban aún En proceso De presentación Tratar de orientar A las diferentes Personas Que se dedican Al rubro Pesquero artesanal ¿Cuál es la situación Ahora Y al mismo tiempo Las mismas proyecciones De la ley Partamos Con Marta Bueno La ley De caletas Es como Como que se quedó Un poco dormida Y aparte De Ferepa Que está haciendo Como Introduciendo A las caletas En algunas caletas Cierto esto Pero faltan Muchas caletas Todavía Que la autoridad O sea Dijeron que se iba a hacer Pero hasta ahí quedó No hay más Educación Sobre eso A nosotros Nos falta más Que lo eduquen ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo podemos hacerlo? Eso falta mucho Entonces La ley de caletas Tenemos poca información Eso es lo que pasa Misma pregunta Cristian Bueno Hemos hecho un trabajo Que ya lleva Poco más de un año De desarrollo Junto a la Universidad De Concepción La consultora Ola Unifrepa Bio Bio En poder Generar Una alternativa De poder entregar Caletas en destinación En la región del Bio Bio Hoy día estamos trabajando Con 10 caletas Esta ley Recordemos que está vigente En el año 2017 A la fecha En la región del Bio Bio No hay una sola caleta Entregada en destinación Ante la necesidad Latente que planteaba Marta De que es La oportunidad Establecida por el Estado A través de este cuerpo legal De poder entregar Un desarrollo armónico Económico Social y cultural A las caletas de pescadores En la región del Bio Bio Del país Cuestión que nos llena De orgullo Poder decir que estamos Trabajando en esto Pero nos preocupa enormemente Como la lentitud La burocracia del Estado A 5 o 6 años Ya de la promulgación De la ley Todavía no tiene una caleta Destinada en la región Del Bio Bio Y eso debemos Hacer un llamado Atención Principalmente A que la autoridad Sectorial Agilice los procesos Para poder Que este proceso Sea definitivamente La luz de esperanza Que las caletas De pescadores Tienen para su futuro Hablábamos también Bueno, hablabas de restraso En materia de lo que ha sido Claro, el proyecto Pero al mismo tiempo Hay otro tema Bastante sensible Que también hemos llevado Que es como el innovar En lo que es El sistema portuario En la región Del Bio Bio Nosotros hemos visto También diferentes proyectos También Me acuerdo del mismo caso De Punta Lavapié Que también se está trabajando O se está conversando En un modelo de rampa Para poder mejorar El sistema Bajo esa línea Qué avances se tienen Cuál es la situación En estos momentos Cristian Primero tú Bueno, nosotros hemos hecho Un trabajo Consistente Y muy de la mano Con la dirección De transportuaria En el último tiempo Tenemos el compromiso Del director zonal Don Armando Silva De poder sacar Estas tareas adelante Son varias caletas Con las que tenemos Proyecto iniciado Creemos que es necesario También Dar un paso más allá Estamos preparando Una batería De solicitudes Que pretendemos Ingresar No solamente La dirección Regional Sino también La dirección Nacional De obras portuarias Para que se puedan Agilizar Estos proyectos Que toman mucho tiempo Y que hoy día Tienen igual A las caletas De pescadores Con mucha desesperación Recordemos que Hoy día Más del 70% De las caletas De pescadores De la región No cuentan No cuentan Con ningún tipo De obra De infraestructura Portuaria Lo que es preocupante ¿Y qué trabaja Hay ahí? ¿Qué está pasando Que se retrasan Tanto estos proyectos? Principalmente Es la baja presupuestaria Que dispone La DOP Los convenios Que tienen que generar Con los gobiernos regionales Para obtener más recursos Y por supuesto La focalización Que está Principalmente Orientada A actividades Productivas Numéricas Que parecen más Relevante Para la autoridad Sin tener La visión más Integral De que esto No es solamente Números Sino que también Son personas Y ahí es donde Nosotros también Creemos que La RS Que tienen que conseguir Siempre estos proyectos Es la que nos juega En contra de las caletas De pescadores Porque son números Muy reducidos Porque la actividad Pesquera Tal vez No da El estado Resultado Necesario Para que sea rentable Esto Pero debemos entender Siempre que estamos Trabajando con personas Y no con empresas Marta Tú has logrado Ver también La otra realidad Del tiempo Que estás involucrada Precisamente En el rubro pesquero Por lo menos tú Ese precisamente El retraso En obras El tratar De buscar Métodos Para poder mejorar El mismo trabajo Y la industria ¿Cómo lo ves tú Y al mismo tiempo Las necesidades Que se necesitan En estos momentos Dentro del gremio? Yo creo Que ahí va Más por parte De gobierno Por parte De las autoridades Que tienen que ver Con esto Y como dice Cristian Parte de recursos Porque Nosotros podemos Presentar proyectos Como de caleta Que nos falta Que nos sirve Pero Es un compromiso Falta más compromiso Con las caletas ¿Se sienten abandonados? Yo creo que sí Sí Muy abandonados En harta De harta forma Porque El gobierno va Uno mismo Le propone Un tema Dice Oiga ¿Sabe que nos falta esto? ¿O podrían ayudar? Sí Se va en puras palabras Nomás No llega nada Concreto Entonces Ahí uno siente Que nos están haciendo A lo mejor su pega No sé ¿Falta algo ahí? ¿Qué podría mejorar? Otra área Que también es importante Bueno Acá el rubro El rubro pesquero Se divide tanto Entre lo artesanal Y lo industrial ¿Y a qué me refiero Con eso? Específicamente A principios del 2023 Hubo un incidente Particularmente Con episodios De malos olores En la comuna De Talcahuano Y que bueno Desde Fereba También se había Anunciado Que las responsabilidades Eran compartidas De que había Un segmento Que decía Que era la Saturación del producto El cual estaba Generando estas situaciones Y bueno Fue una situación Bastante incómoda Sobre todo Para los vecinos Y vecinas Que forman parte De la comuna Puerto Ya un poco Cerrando un poco Ya el año Estamos en la recta final ¿Qué es lo que se sabe? Y al mismo tiempo ¿Qué es? ¿Cómo se puede ahondar Para precisamente Mejorar esas relaciones Tanto en el mundo industrial Como en el rubro Pesquero artesanal? Bueno Nosotros somos unos convencidos Que esta alianza Industria Pesca artesanal Va a perdurar Por mucho tiempo Porque la forma En que principalmente La pesca pelágica Pueda subsistir Me refiero A la pesca artesanal Pelágica Por esta conexión Que tiene con la industria En el proceso De reducción Que ellos Plantean En su unidad de negocio Pero también Creemos súper relevante Insistir en la responsabilidad De la autoridad Respecto de Cómo se administra Estos episodios De contaminación Hay una Este año Fue un año muy bueno Muy abundante En biomasa Lo que generó Pesca muy cerca Y que lo que Implicaba Que la faena de pesca Era tan rápida Que las descargas Se fueron saturando Hubo embarcaciones Que tenían dos Tres días La pesca en bodega Que transformaba eso En ácido sulfídrico Que es letal para la salud Y ese era el olor Que afectaba Principalmente a Talcahuano Debe existir Una autorregulación Por parte Creemos nosotros De los gremios De armadores artesanales Para poder Generar instancias De salidas escalonadas Para poder no generar Este tipo de complicaciones Hicimos un llamado A la industria En mejorar A lo mejor Los procesos De producción De harina de pescado Y aceite de pescado Pero por sobre todo Creemos que la autoridad Tiene un rol fundamental En principalmente Cómo se administran Las cuotas de pesca Hoy día La pesca artesanal En los últimos dos años Sardina de anchoveta Ha generado Remanentes Que han sido traspasados Al año próximo Lo que genera Una mayor abundancia De cuotas Y eso Necesariamente Es administrado De una manera Que hoy día Que la pesca Ir a buscar Sardina de anchoveta Más lejos Que está A la altura De Isla Mocha Por ejemplo Es muy caro Ellos prefieren No pescarla Para poder dejar Ese remanente Para el próximo año Y poder así Hacer la pesca más cerca Entonces por supuesto Que cuando inicia La temporada En marzo Eso genera Estos atochamientos En la descarga Que han provocado Estos episodios Malos Los dolores que esperamos No vuelvan a ocurrir Se reduce solamente A lo legislativo La forma de mitigar Estos problemas De no sé Si de saturación De producto Es la palabra Pero Sí No es necesariamente Legislativo Es un tema también Que tiene que ver Con la autorregulación Que te comentaba Hace un rato Que las organizaciones De pescadores Pueden administrar Los zarpes Como se hizo En alguna ocasión O incluso La autoridad sectorial Pudiera determinar Medidas administrativas Que permitan Programar zarpes Para que este atochamiento No se genere En las bahías De Concepción Y por supuesto En el Golfo Arauco Bueno Sin duda Bueno Hablamos de varias áreas En la ley de pesca Un poco También de Cómo mejorar La coordinación Entre el mundo Pesquero tradicional Artesanal Bien digo Y el mundo Pesquero industrial Pero al mismo tiempo Esta dirigencia Tiene muchos Objetivos Y proyecciones importantes Al mismo tiempo ¿Cuáles son Algunas de esas Es que Nos pueden ahondar Un poco En la materia Marta No sé Si tú Tienes como Alguna prioridad En estos momentos Además de la ley de pesca Como le digo Vamos a trabajar En conjunto Con Con el presidente Y con las mujeres ¿Cierto? Empoderarlo más Como mujer Hacerlo Escuchar Es una de nuestras Metas Dentro del primer año Y Trabajar más En terreno Escuchar Las problemáticas Que hay Pero en terreno Ir y decir Pucha Mire Sabes que esto Lo está pasando En tal caleta Y necesitamos Que lo escuchen Y hacerlo Realidad Y que nosotros Seamos la voz De la O sea A través de mí La voz de las mujeres Para poder Hacer esto Solamente O sea No solamente Como dicen No hay algueras Sino que vemos Muchas mujeres Armadoras Busos Pescadores Es bien amplio Nuestro Nuestro trabajo Así que Tratar de visibilizarlo Exacto Y para Cristian Misma pregunta Respecto a las prioridades De esta nueva dirigencia Sabemos que son varias La ley de caleta La ley de pesca Es una Pero al mismo tiempo Algo que también Se tiene que profundizar Bueno Hay varios temas Que nos Llaman hoy día Primero Fortalecer la área De manejo Creo que hoy día Es un rol fundamental El área de manejo Están siendo objeto De un deterioro notable En la región del Bío Bío Los hurtos En el área de manejo Representan al menos El 40% De la producción De esa área Lo que ha generado Perjuicio importante A las comunidades De pescadores Que son dueños De estos espacios Creemos necesario Generar un programa De vigilancia efectivo Que tenga a disposición La caleta Y para eso Vamos a trabajar Con el gobierno regional Iniciativas que permitan Subsanar eso Y por supuesto Llamar a la autoridad Sectorial A la Cernapesca A la autoridad marítima A carabinero A cumplir su rol De forma eficiente Para poder resguardar Es un tema relevante Y creemos hoy día La acuicultura A pequeña escala En la pesca del futuro Creemos que debemos Empezar ya a caminar Hacia un desarrollo De acuicultura A pequeña escala Formal en la región Del Bío Bío Existen experiencias Exitosas En la cuarta región Con los tiones En el sur La décima Con los choritos Y creemos que nosotros Nos hemos ido quedando atrás Y es una necesidad Patente hoy día Y por supuesto Creo que es súper fundamental Poder clarificar La representatividad De la pesca artesanal En la región Del Bío Bío Hoy día Hemos iniciado Un proceso De conversaciones Con muchos líderes De distintas organizaciones Segundo nivel De la región En donde creemos Súper importante Que la autoridad Nos conozca Nos identifique Vea los números Porque hoy día Existen autoproclamados Dirigentes Que dicen ser representantes De la pesca artesanal Y que en realidad No tienen bases Para poder argumentar eso Y lamentablemente Erróneamente Son los que están siendo Escuchados por la autoridad Sectorial Lo que nos preocupa Porque las reales necesidades De la pesca artesanal Están siendo invisibilizadas Bueno, sin duda Un desafío ahí Un poco saber Dónde hay que ir Tratar de precisamente Abogar por esta representatividad Que es la legítima representatividad Otro desafío muy importante Agradecer nuevamente Por acompañarme En esta edición De TVU Noticias Tardes Cristian Arancibia Presidente de Ferepa Vivo Vivo Muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias Carlos Y también Marta San Martín Directora La primera directora mujer De Ferepa Vivo Vivo Muchas gracias por acompañarnos Gracias Nosotros nos vamos A nuestra primera pausa Pero no se despegue De TVU Noticias Tardes Que en breve volvemos Con más noticias Noticias Tardes 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 Este Black Friday La Internet vibra más rápida De toda Latinoamérica A un precio inigualable Revisa nuestras ofertas En tumundo.cl O al 609.100.000 Mundo, tecnología Al alcance de todos Noticias Tardes Noticias Tardes Noticias Tardes Noticias Tardes Noticias Tardes Noticias Tardes La Laguna Grande de San Pedro de la Paz La Laguna Grande de San Pedro de la Paz Fue el centro del deporte panamericano en la región del Bío Bío A partir de octubre El canotaje y en especial el remo Pillaron en la máxima cita deportiva a nivel continental Santiago 2023 La Laguna Grande, aunque sea una reserva natural Se hizo todo lo posible y quedó como un lugar precioso Que ojalá quede para las futuras selecciones Que yo creo que eso ayuda mucho a los más pequeños a proyectarse Y cumplir sus sueños de que todo es lograble Y que con mucho entrenamiento se puede lograr Y tras el término del evento Llegó la hora de cumplir el compromiso con el legado material para el desarrollo Y fomento de las disciplinas deportivas en el país ¿Qué quedará para San Pedro de la Paz definitivamente? Respecto al legado que queda en San Pedro de la Paz Tiene distintas dimensiones Estamos contentos de lograr que todo el equipamiento deportivo haya podido quedar en la comuna Esto quiere decir que al futuro van a tener las mejores condiciones Para que la selección pueda tener un centro de entrenamiento en San Pedro de la Paz También hemos logrado que se hagan los estudios más extensos Que se han hecho en la historia del reciente, digamos, por parte del EULA Al menos en la región ya hay antecedentes Se trata de estos botes Utilizados por los y las atletas que compitieron en los prepanamericanos A través del prepanamericano, un proyecto del gobierno regional de Bio Bio Una flota de botes que se repartió entre los clubes Que son 11 botes en total, con sus respectivos remos Y también anteriormente se habían hecho unos remorgómetros Un aporte que equivale a cerca de 220 millones de pesos Para los clubes de regatas de San Pedro de la Paz Apoyo que no se realizaba desde 1994 Así luce actualmente la Laguna Grande de San Pedro de la Paz Quinaria en terreno, personal trabajando Ya se comienzan a retirar las infraestructuras dispuestas para Santiago 2023 Pero esto permanecerá aquí Al menos por los próximos tres años En su interior aún se puede apreciar los chalecos salvavidas y otros implementos Y también las embarcaciones 43 en total ¿Sabía usted esto? Todo lo que se utiliza en una competencia, digamos, está el material de oficina Están las colchonetas Están los equipos que ocuparon los árbitros Como radios, como megáfonos El salvataje Como chalecos salvavidas, botiquines Pero lo más importante Y lo que nos interesa a nosotros Para fomentar el desarrollo del remo Son los botes Que son 43 en total 26 dobles y 17 singles Con sus respectivos remos Estos catamaranes también podrían quedar acá Al menos algunos de ellos Se trabaja en San Pedro de la Paz Como centro de entrenamiento para la Federación Nacional de Remo Quizás incluso con un entrenador Las novedades podrían llegar muy pronto Seguimos en materia deportiva Específicamente con nuestro seleccionado universitario de voleibol Porque lograron el bicampeonato en universitario ahí en el norte En Antofagasta Para ahondar un poco en lo que fue esta campaña Conversamos con el entrenador Y también con uno de nuestros seleccionados Pasamos a ver detalles en la siguiente entrevista TVU Noticias Somos información Contamos historias Ya lo habíamos hablado Atrás de las cámaras en algún momento Y que íbamos a venir si ganábamos Si perdíamos Íbamos a tratar de seguir fomentando este deporte Así que bueno Hoy nos toca con una alegría enorme Que es esta medalla Que nos pudimos colgar Así que nada Felices Felices Estuvimos con el voleibol femenino También siguiendo el detalle de lo que fue el torneo Acá en la casa del deporte Y obviamente no podíamos ser menos Y estar con el voleibol masculino Está con nosotros Alessandro Valebuona Central de la selección Alessandro Gracias por estar con nosotros Primera vez que estás acá en el canal Sí Primera vez acá en el TEU Si vamos camino al inicio Lo que malcó el torneo ¿Dónde está el punto de inflexión? Para definitivamente ustedes sienten Ya Está el torneo Tenemos la opción concreta De revalidar el título Y quedarnos con la victoria En ese sentido Yo creo que A lo largo del año Hemos ido formando Un equipo apto Para poder ganar este campeonato Y ya lo ganamos la vez pasada Y sabíamos más o menos A lo que nos íbamos a enfrentar Y fue un trabajo A lo largo del año Fue cada mes Ir sintiéndose un poco más campeón Que el mes pasado Y cuando llegamos Ya era tema de revaliarlo Era ir a demostrar Lo que habíamos hecho en el año Que lo merecíamos más Que todo el resto ¿Cuál fue el partido Que marcó el punto bisagra? ¿Ele entendió que el nivel Del voleibol masculino UD es superlativo? Sí Bueno, qué bueno que digas eso El partido Para mí El partido bisagra Fue El segundo partido Del campeonato Con Con la Universidad Católica De la Santísima Concepción Ese Fue un partido Muy sólido De nuestra parte En el que quizá Nos dimos cuenta Que podríamos Podríamos abrir puertas Sin tener que patearlas Básicamente Podríamos Ingresar a las siguientes fases Solamente mostrando Un buen juego Y sin tener que Hacer nada extraordinario O de otra galaxia Como quizá Si lo tenemos que hacer En los campeonatos Que refieren a Clubes O organizados por la federación Que ahí sí contamos Con un nivel Un poco más Más alto Más envergadura En este nivel ¿Qué está marcando La diferencia? La cantidad de entrenamientos Yo creo Y el plantel Igual me lloró un poco El plantel es largo Y la cantidad de entrenamientos Que tenemos En la semana Que tenemos Como decía Alessandro A lo largo del año Hacen que Al final La casa del deporte Sea una fábrica No sea un gimnasio Una fábrica de medallas Ojalá que siempre doradas Pero bueno Lo vimos con las mujeres Lo vemos hoy Revalidando con los varones Que Que En el entrenamiento Vamos Un poco Creando esta medalla Y bueno Luego En el campeonato Las pasamos a buscar Qué buen tema eso Ahí estamos viendo Fotografías En alta definición De lo que fue El torneo En particular Y aprovechando Que está Alessandro acá Hablamos de equipos Muy jóvenes ¿Cuáles son los desafíos De usted como técnico Y del propio Alessandro? ¿Hacia dónde apuntas? Y apunta Eh Dale vos Como equipo Primero Sí Como equipo Como desarrollo Estudio profesional Particular En esta área Le entendió que también Combinas también estudios Bueno primero como equipo Lo principal es ganar Todo lo que tengamos Que vendría siendo Todo a nivel universitario Que ya lo hemos hecho Y ahora quedaría A nivel de clubes Que es un desafío Más grande Principalmente porque Somos el mismo equipo Entonces tener Tantas competencias Durante el año Generalmente Te agotan Te agotan Te terminan Quemando A esta instancia Pero Bonito desafío Porque somos gente Muy competente Y muy competitiva Entonces Se forma como una especie De nicho En el equipo En donde todos Tienen la oportunidad De crecer Y Y ganar un puesto Estas las oportunidades Nadie te va Nadie te lo va a prohibir Y A nivel personal Claro Como decía Es una muy buena oportunidad Para crecer Como jugador de oligol Y También me ha ayudado Como un poco A cambiar la mentalidad A ser Un estudiante Más íntegro A nivel deportivo Y a nivel Hasta estudiantil He empezado Hasta a mejorar En las dos áreas Como un poco De la mano Con lo otro Así que Feliz con eso PBU Noticias Somos información Contamos historias Ahí estaba la entrevista Y bueno Para ahondar un poco También en la materia Deportiva No olvidar Que Dentro de la Delegación chilena Se participaron Hace no mucho tiempo Tras En los juegos De la Araucanía Específicamente En Río Negro En Argentina Muchos de ellos Son de diferentes Comunas Siete Son de la Comuna de Chihuayante Pasemos a repasar Un poco Lo que ha sido El apoyo Municipal Y las historias De algunos De estos chicos Niños y niñas Deportistas Todos Son el futuro Del atletismo Nacional Es parte De la Delegación Que representa Chile En los juegos De la Araucanía En Río Negro Argentina Siete de ellos Pertenecen A Chihuayante Si obvio Yo espero Dar el máximo Y también Tener una medalla Para la región Y para la comuna Yo cuando llegué En el estadio No había tantas cosas Y a día de hoy Tenemos muchas pesas Vallas Que nos ayudan demasiado A entrenar Y eso ha sido Una gran ayuda Para llegar a este punto Un sueño logrado Como decían Mis otros compañeros Que Entrenamos todos los días Ahora hace poco Me cambié A Chihuayante Yo vivo en San Pedro Actualmente Pero entré en Chihuayante Y ha sido Una experiencia Totalmente Acogedora Estar con Mis compañeros Desempeño Que es el resultado De las diferentes Iniciativas De inversión Deportiva Realizadas En la comuna Parte de la delegación Se reunió Con el alcalde Y autoridades deportivas Todos apuntan En obtener El máximo desempeño En sus carreras Que yo Yo toda mi vida Viviendo acá Y Comencé No hace mucho Hace un año Un año y medio A trabajar bien En esto Y siempre preparándome Para lo que serían Estos juegos Es mi primera Participación En mi primer año Y A dejarlo todo Y ojalá Ojalá sacar una medalla Que son Nuestros jóvenes Que tienen Una pasión Y que la han convertido En una realidad Con disciplina Con constancia Son Grandes Deportistas De nuestra ciudad Una ciudad Que se declara La ciudad del deporte Que está invirtiendo Muchos recursos Del presupuesto Municipal Para que Ojalá Todos los deportes Tengan cabida Tengan Formación Entretención Pero sobre todo También formar elite Un reconocimiento Al esfuerzo Y constancia Jóvenes que buscan Dejar el nombre De su comuna Y región En el nivel Deportivo Más alto Obviamente Carreras Que están recién Empezando Pero al mismo tiempo Que vamos a estar Obviamente Pendientes Y también Les deseamos Lo mejor A aquellos Deportistas Nosotros Nos gustaría Pasar ahora A materia Cultural No olvidar Que también Todos los días Todos los días Sábados Específicamente Salimos con un capítulo Nuevo de Conectate Específicamente Dedicado Especialmente A lo que es La materia Cultural Y bueno Durante esa jornada Nos visitaron La gente De Yumbel Y Penco Patrimonio Y turismo De la zona Pasemos a ver Detalles De lo que fue Esta Las diferentes Actividades En la siguiente Entrevista De Perú Noticias Somos Información Contamos Historias Hoy día La Municipalidad Yumbel En pleno año 2023 Nos encontramos Potenciando Todo lo que es El turismo Religioso En nuestra Comuna Santuario Que como es sabido Por todos los auditores Y a nivel regional Y nacional La comuna Aloja al santo Que es San Sebastián Ya que desde tiempos De la colonia Está alojado En esta zona Y al día de hoy Es visitado Año a año Por cerca de 600 mil personas Anualmente Hoy día La comuna Ha diversificado Las visitas En la comuna A lo largo De todo el año Y no solamente Las dos fechas Icónicas Que se conocen Que era el 20 de enero Y 20 de marzo Eso ha generado Un desarrollo Gastronómico En la comuna Con el auge De distintos Restaurantes Distintos locales De visita Estamos también Potenciando Los museos En la localidad De Rere El museo municipal Que se encuentra En la localidad De modo tal De diversificar Las visitas A Yumbel Y los sectores Eso va anexado Con una serie De eventos costumbristas Que hemos estado Desarrollando Tanto desde enero Hasta el cierre de año En donde se articula El tema religioso Con el tema Campesino Ecuestre Guaso Propio de nuestra zona Del Bío Bío Centro Estamos viendo imágenes De lo precioso Que es Yumbel De su cultura religiosa Ahí pueden apreciar Estamos en Rere Están precisamente En Rere ¿Cuánto significa En términos de visita? Por ejemplo En verano O para las celebraciones De San Sebastián ¿Cuáles son las cifras En cuanto a movimiento E impacto económico? Mira A la comuna de Yumbel La visitan cerca De 600 mil personas Ya solamente Entre enero y marzo En la festividad religiosa Esas 600 mil personas Están generando Puestos de trabajo Están generando El auge de un comercio En torno a restaurantes Que al día de hoy En una comuna Para En una comuna De 10 mil personas En el sector céntrico De la localidad Tenemos 14 restaurantes Identificados Con patentes Debidamente entregadas Y que están atendiendo Los fines de semana Generando un comercio Circulante En torno al centro Al casco histórico De nuestra comuna Considerando también Las visitas A nuestra iglesia Y también después Vienen las visitas Anexas El resto de los fines de semana Durante el resto del año Veíamos en las imágenes Lo que es la localidad De Rere Rere que se encuentra A 21 kilómetros De la comuna De Yumbel Rere alberga Un patrimonio cultural E histórico De carácter nacional Al ser una De las localidades Más antiguas Diría yo A nivel nacional Yumbel Yumbel se fundó Yumbel se fundó Un 16 de marzo De 1585 En plena época colonial En donde hay distintos Aspectos que pueden definir Hoy día que se están definiendo Desde Yumbel Como por ejemplo El tratado de Tapigüe Que llega a ser Una articulación Entre el mundo Indígena Mapuche Que está tan en boga Hoy día Y el estado de Chile En realidad Nosotros hemos ido Desarrollando Nuestra comuna Con un objetivo En base al turismo A la cultura A nuestro patrimonio Por eso ahora Se llama Penco Ciudad Histórica Y en eso Hemos ido trabajando En todas nuestras áreas Ya sea en infraestructura En el desarrollo turístico En nuestra gastronomía E incluso En nuestras actividades O fiestas Que realizamos Durante todo el año Entonces Penco Hace Un par de años atrás Diez años atrás Era una comuna Que estábamos un poco atrasados La cual hoy en día Tu vas a nuestra comuna Es hermosa Tenemos Nuestra hermosa Playa Ahí están mostrando La plaza remosada La plaza maravillosa También está El tema De La góndola Que lo implementamos Y que fue Que ha sido Un tremendo acierto Hemos instaurado Fiestas Muy importantes Como la fiesta De la chilenidad Que atrae 120 mil personas Este año A pesar de Que tuvimos mal tiempo Aún así La gente La ciudadanía Participó En los eventos De verano Que tenemos La semana Pincona Llegan 20 mil 30 mil Personas Cada show Entonces Toda nuestra Gestión Liderada por Nuestro alcalde Visturudo Figueroa Se ha basado Se ha basado en eso Primero En generar Un desarrollo De infraestructura Entregar La herramienta También a nuestros Emprendedores Para que puedan Una postular A proyectos Que vayan mejorando ¿Cuáles son Estas herramientas? La herramienta Que le hemos entregado Primero Es ver Que la importancia Que tiene Y que tenemos Este alineamiento Hacia el turismo Queremos potenciar Fortalecer Nuestro turismo Y para ello Lo asesoramos Nosotros Postulamos A proyectos Constantemente No solamente En una asesoría O decirle A cuál Pueden postular Sino nosotros Tenemos este Acompañamiento De elaborar Los proyectos Junto a ellos Capacitarlos Para mejorar La calidad De los servicios La imagen De esta De sus locales De sus negocios El ir Que cada Formalizando A cada uno De nuestros Emprendedores TVU Noticias Somos información Contamos historias Ya lo sabe Conéctate Todos los sábados También Enfocado en la cultura El turismo De la región Del Bío Bío Y también Un nuevo capítulo Todos los días De la semana Todos los días Semanales Bien digo Nosotros nos estamos Despidiendo Pero recuerde Que puede revisar Esta edición Nuevamente En nuestro canal De YouTube Oficial Arroba TVU Guión bajo Televisión Nosotros nos estamos Viendo En un nuevo capítulo De TVU Noticias Tarde TVU Noticias Tarde